hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo vídeo tutorial en el canal el día les traigo unas pequeñas soluciones para el error que les puede aparecer en su iphone de calculando tiempo restante en iphone esto tiene varias posibles soluciones bastante rápidas y sencillas de hacer así que eso será un corto vídeo la primera cuál va a ser vamos a ir aquí a nuestra configuración de nuestro iphone vamos a ir a nuestro perfil de icloud y les recomiendo que den clic aquí donde dice cerrar sesión luego de que cierre sesión en su cuenta de icloud reinicie en su dispositivo y ingresan nuevamente al mismo apartado y ya les va a aparecer la opción para iniciar sesión nuevamente colocan su correo de icloud su contraseña y listo de esta manera de esta primera manera puede que este error se les solucione la segunda cuál es estando aquí mismo en configuraciones vamos a ir a general y aquí nos vamos a ir a la actualización del software aquí les debe salir o puede que ustedes les salga que tengan una actualización reciente esto puede ocasionar este error ya que éste claramente este sistema operativo siempre se va actualizando entonces les recomiendo que si la tienen ustedes la actualicen ya que éste puede ser el causante de este error otra otro causante puede ser que se están quedando sin memoria entonces que les recomiendo yo que vayan no sea a su a su fotos a su carrete en vídeos pesados imágenes pesadas que no necesiten o aplicaciones que no estén utilizando ya que también el tener poquita memoria en su dispositivo puede que ocasione este error y la última solución sería irnos aquí a configuración y escribir aquí arribita ahorro de batería o ahorro de batería ustedes van a ingresar allí y si ustedes tienen habilitada esta opción les recomiendo que la deshabiliten ya que también al tener habilitada esta opción puede que este error pues les aparezca bastante bastante en bastante momentos así que ustedes simplemente eliminar el ahorro de batería y van a darse cuenta que este error se les va a solucionar pueden luego de todas estas configuraciones y reiniciar su dispositivo como ustedes deseen y revisar que todo luego esté todo en perfecto estado así que bueno chicos espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chao chao